No quisiera mi vida decirte que como te quiero nadie te querrá Yo quisiera que tú comprendieras que en mí no hay mentira, que solo hay verdad Es por eso que siempre en ti creo y vivo tan solo pendiente de ti Cuanto hagas que poco me importa si en mi noche clara estás junto a mí Ciega, ciega, ciega quiero ser Pónganme una venda que no pueda ver Quiero en mis tinieblas verte tan solo a ti Y que tus ojos verdes se fijen siempre en mí Ciega, ciega, ciega quiero ser Que nada me cuenten No quiero saber Ciega, ciega Ciega, ciega quiero ser Ciega, ciega, ciega Ni me hace sufrir Solo quiero saber por tus labios que tu pecho noble No anida otro amor Que el de aquella que un día fue tuya Al decir sí, padre Con todo fervor Ciega, 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 ciega quiero ser Pónganme una venda que no pueda ver Quiero en mis tinieblas verte tan solo a ti Y que tus ojos verdes Y que tus ojos verdes se fijen siempre en mí Ciega, 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 ciega quiero ser Que nada me cuenten Que nada me cuenten No quiero saber Ciega, 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 ciega quiero ser